En estas navidades yo la pasé canuta, porque me fui de viaje a Quetal y Quia Yuta. Estuve allí dos semanas con la gordina y valienta, y no de aquel numerito estábamos a menos treinta. Las calles estaban desiertas, los coches eran disparaos, una nieta del carajo que hasta yo estaba asustado. Llegaron atentado el río, besos típicos de musa, y lo único que dejaban era un palito de gelusa. Si cuando sales del sobre, te empiezas a despegar, parece que te repites y te doblas por las esquinas. Es que tú eres un pegatinao, es que tú eres un pegatinao. El otro día en la punta, no veía que aburrimiento, estaba la fe de tarampus y en inglés yo no me entiendo. No tengo ninguna idea, la gente me estaba hablando, y yo a todos les decía que lo tuyo, por si acaso, me pega a ti. La cosa se puso seria, con una viva de viena, la viena está muy rica, pero tú estás más buena. Es que tú eres un pegatinao, es que tú eres un pegatinao. Es que tú eres un pegatinao, es que tú eres un pegatinao, es que tú eres un pegatinao.